Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo al siguiente panel que es RedesDeFi. El tiempo apremia, así que voy a ser súper expeditiva. Bienvenido, Pablo Artignano. Él es Vice-Manager de MA en Polygon. Trabajó inicialmente en el Banco de España durante tres años y posteriormente en PWC, tres años más principalmente como Compliance, Riesgos y Regulación. Es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de, comillas, ICADE. Y en este panel nos iba a acompañar Andrea Vargas, que lamentablemente tuvo un problema, así que le mandamos un abrazo y esperemos que todo esté bien. Pero nos va a acompañar Leandro Dago, que es el Vice-Dev de Avalanche y su ámbito geográfico de trabajo es Argentina y también hace varias cosas en LATAM. Así que, bueno, yo lo conozco a Leán, somos amigos, compañeros de comunidad. Así que les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, Romy. Muy bien, la verdad que... No, por favor, adelante, adelante. Nada, que decía que muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Lo mismo, yo veo un placer estar con ustedes y, bueno, compartir un poquito sobre estos temas. Bueno, chicos, nuestro panel es sobre redes DeFi o DeFi. Y la primera pregunta es bastante general, es como, ¿qué es una red descentralizada y para qué sirve? A mí me gustaría escucharlos a ambos. ¿Quién empieza? Lo que tú digas, Romina. Adelante, adelante, por favor. A un ser Pablo y después Leandro. Así ya nos queda estipulado. Cuando tengo que explicar un poco qué es una red descentralizada, yo pongo un ejemplo que escuché hace mucho a un divulgador que se llama Andrés Antanopulos, que es uno de los mayores divulgadores del mundo Bitcoin. Y él explicaba diciendo que, cuando se explicaba a gente que no sabía, le decía, imagínate operar con Google Docs. Todos hemos tenido experiencia de operar con Google Docs y todos hemos sentido, cuando escribimos en Google Docs, automáticamente sincronizamos lo que escribimos con el resto de personas que están en línea con el documento. ¿Qué pasa? Que esa copia de Google Docs está siempre en manos de un servidor. Está en manos del servidor de Google, en este caso, esté donde esté. Entonces, si Google decide cerrar ese documento, pues nosotros no tenemos capacidad de protegernos. Para mí la red descentralizada es exactamente la misma experiencia que tenemos con Google Docs, pero de tal forma que, en lugar a ver una sola copia en el servidor de Google, hay n copias distribuidas en n ordenadores que están a su vez participando en esa sincronización. Entonces, aquí el reto es, oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que todas esas copias sincronicen el mensaje de acuerdo a las mismas reglas? Y ahí entramos en el famoso consenso. Ahí tenemos el famoso consenso bajo Proof of Work, Proof of Stake, etc. Pero, para mí, esencialmente, eso es una red descentralizada, ¿no? Y entonces, sobre eso, pues, puedes construir mil tipos de aplicaciones, una de las cuales, o una de las verticales, es DeFi. Me encantó esa analogía con Google Docs, que es algo que generalmente usamos. Mira, capaz que si hablabas vos, Leandro, nos decías también, no, mentira. No, por eso le doy la palabra primero. ¿Querés añadir algo a esto que nos comentaba Pablo, Leandro? No, me pareció excelente la explicación, en términos súper comprensibles para cualquier usuario de cualquier sistema informático. Yo, simplemente, para completar un poquito, ¿por qué como usuarios nos puede interesar esto, no? Y desde, bueno, que esto, la verdad que nos, este tipo de organización del sistema informático con el que estamos interactuando con una red descentralizada, la verdad que, a nivel de usuarios, nos ofrece un montón de ventajas muy interesantes, como, por ejemplo, la posibilidad de interactuar con estos sistemas, ya sea en el caso de DeFi, que hoy nos ocupa, o en cualquier otra aplicación que se construya en estas redes, de manera no permisionada, por ejemplo, sin pedir permiso a nadie, sin solicitar la autorización de nadie para poder interactuar con estos sistemas, de manera transparente, además, porque, y de manera segura, porque al no haber una entidad centralizada que se encargue de llevar adelante toda la gestión de estos sistemas, sino que toda esta gestión se lleva adelante a través de un conjunto de nodos, de computadoras que interactúan entre sí, bueno, esto nos ofrece la posibilidad de poder interactuar con estos sistemas sin necesidad de confiar en una persona, ¿no?, que es la que administra estos sistemas. Y al estar descentralizada toda esa actividad, bueno, la posibilidad de que haya un mal actor que nos termine perjudicando se ve diluida, y además, bueno, existe toda una serie de sistemas para, digamos, disuadir, para evitar la participación de malos actores que puedan perjudicarnos, ¿no? Y también esta estructura de estos sistemas también nos aporta mucha transparencia en cuanto a nuestras operaciones y las operaciones del resto de los participantes del sistema con los que interactuamos, que permite, bueno, desde llevar adelante auditorías, desde poder uno también como usuario hacer el seguimiento de sus activos, bueno, un montón de ventajas que en un entorno centralizado uno no tiene disponibles, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas específicas, y tengo una para cada uno. En el caso de Pablo, la pregunta es, ¿qué nos ofrece la red de Polygon como red descentralizada? Yo recuerdo que Polygon fue todo un boom, así como fue un boom después de que Ethereum subió como mucho los fees, apareció la vaina Smart Chain y después apareció Polygon, desde este lado hubo un montón de movimiento en redes DeFi, y ahora además Polygon está como a la vanguardia de todos los productos y todas las tendencias, así que me imagino que hay un montón por comentar, pero ¿vos qué querés resaltar? Pablo, ¿me escuchás? Espero que lo perdimos. Bueno, mientras tanto, no sé qué ocurre, podemos pasar a tu pregunta, estimado... No, 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 ahí está, ahí está, me parece. Pablo, ¿te repito o me escuchaste bien? Sí, a ver, yo creo que este es un tema interesante porque yo creo que la discusión ha variado mucho de lo que veíamos hace tres años, lo que vemos ahora, ¿no? Mi sensación ahora mismo es que el mundo blockchain se está comodilizando, ¿vale? Porque los parámetros en base a los cuales se define la utilización de una red, que puede ser un tema de rendimiento, un tema de seguridad, un tema de privacidad, un tema de gobernanza, cada vez son más homogéneos. Es verdad que todavía no lo son, pero básicamente los criterios por los que se mueve hoy en día el mundo DeFi, el mundo DeFi, son criterios de índole financiera, es decir, oye, ¿cuánto, cuánto, cuáles tu coste tengas fees, básicamente, ¿no? ¿Cuáles tu coste tengas fees, y luego en índole de negocio, ¿no? Que básicamente sería cómo son tus efectos de red, cómo es tu ecosistema, qué tipos de protocolos tienes en tu ecosistema, puede interactuar con distintas pools, con distintos lenders, agregadores, indexes, relayers, en fin. Pero creo que la discusión no es tanto qué características técnicas me ofrece una blockchain, porque llegado a un nivel mínimo N, un nivel mínimo de transacciones N, que a su vez tiene asociado un nivel mínimo de, o un nivel máximo de costes, porque están totalmente correlacionados, pues creo que la propuesta casi es más comercial que técnica, ¿vale? Entonces, esto es interesante verlo porque en el mundo de blockchain a lo que vemos es que hay dos tipos de corrientes, ¿no? Cuando hablamos de DeFi, ¿no? Cuando hablamos de DeFi más nativo, que es un poco el DeFi retailer, sí que nos damos cuenta, como decía, que la propuesta de valor siempre es mucho más financiera. Oye, ahorrame costes, pero no te voy a hacer yo una duty diligence muy fuerte sobre el tema de seguridad, ¿no? Y por eso hoy en día, por ejemplo, vemos como chains como Arbitrum Optimism, que en realidad son Optimistic Relapse, con Fraud Proofs, que todavía ni siquiera se ponen on-chain, pues cogen mucha tracción. ¿Por qué? Pues porque funcionan muy bien, van muy ligeras, son muy baratas. Ahora, cuando hablamos de DeFi institucional, cuando hablamos de DeFi, que pueden llegar a operar esa intersección entre DeFi y TradFi, que es lo que operan a lo mejor empresas del mundo web 2, o sea, pues custodios, bancos, hedge funds, asset managers, la discusión del tema de seguridad, por ejemplo, se vuelve mucho más importante. La discusión de gobernanza es mucho más importante. La discusión de la privacidad es mucho más importante, ¿no? Y ahí es cuando creo que Polygon sí que puede aportar más. Entonces, mi conclusión, para no aburrir, es para el mundo DeFi retailer, creo que lo que aporta Polygon es gas fees muy baratas y un ecosistema potentísimo, probablemente uno de los tres ecosistemas más potentes del mercado. Y para el DeFi más institucional, lo que aportamos es una seguridad muy fuerte, porque nosotros ya no apostamos todo a la sidechain de Polygon, sino que le apostamos a los Sikero Labs. Un nivel de privacidad que podemos obtener a través de AppChains y luego un nivel de seguridad basado también en Sikero. Entonces, sería como lo que podemos aportar a ese Polygon. Bueno, excelente síntesis. La misma pregunta va para vos, Leandro, te iba a decir, Mariano. Para vos, Leandro, ¿qué nos ofrece la red de Avalanche? Tenemos cuatro minutos, así que anda regulando, porque así les queda el minuto final a ambos. Vamos, vamos con el desafío. Nos podría llevar todo el día, pero vamos a tratar de comprimir un poco. La red de Avalanche, creo que para destacar los dos elementos fundamentales que tiene para ofrecer dentro del ecosistema, pasan, por un lado, su gran innovación fue por el lado del consenso con el que opera, del que hablábamos, bueno, de cómo se ponen de acuerdo a estos nodos, las computadoras que llevan adelante todas las tareas dentro de la blockchain y que, bueno, van incorporando los nuevos bloques y van aprobando las transacciones y demás. Y esto, el consenso de Avalanche, la gran ventaja que trae, sin entrar en cuestiones técnicas, es que permite a una gran cantidad de nodos ponerse de acuerdo, digamos, en este sistema de consenso de una manera muy rápida. Y esto es muy interesante porque permite una gran velocidad de procesamiento de las transacciones que esto lo medimos en nuestro ecosistema, nos parece que la mejor métrica para hacerlo es por tiempo de finalidad, ¿no? Y Avalanche confirma transacciones en menos de un segundo. Y esta confirmación de transacciones, tan rápida, es muy importante porque aporta mucha seguridad a las transacciones que operan dentro de la red. Cuando, bueno, utilizando otros sistemas de consenso, los tiempos de confirmación pueden ser de varios minutos y en ese periodo, bueno, puede haber reorganizaciones de bloques, puede haber montones de cuestiones que uno cree que se aprobó una transacción de una determinada manera y al final puede ser modificada dentro de un periodo determinado en el que quedan de alguna manera abiertas, ¿no? A potenciales modificaciones. Y esto en Avalanche, en menos de un segundo, se confirma y se vuelven irreversibles las transacciones. Con lo cual, para aplicaciones, sobre todo financieras, esto es una cualidad muy, muy, muy buscada, muy interesante, ¿no? Y otra de las características que aporta el sistema de consenso de Avalanche también es que esta velocidad tan importante que puede alcanzar no la hace sacrificando la descentralización, ¿no? De la que hablábamos en los paneles anteriores y en el comienzo de este panel porque muchas redes para poder lograr esa velocidad de procesamiento o velocidades comparables, bueno, lo que hacen es reducir la cantidad de nodos y, en definitiva, lo que están comprometiendo de alguna manera es la descentralización, que es la cualidad fundamental de los sistemas que tanto nos interesan, ¿no? De las blockchains. Y Avalanche, bueno, gracias a este sistema de consenso puede tener esa velocidad muy alta de procesamiento sin una limitación en cuanto a cuántos validadores puede tener, ¿no? Eso creo que es algo muy interesante. Y la otra de las cuestiones que me parece que trae de muy interesante el ecosistema de Avalanche a lo que es el gran ecosistema de blockchain es la posibilidad... Avalanche es un sistema heterogéneo. Esto quiere decir que no es una sola cadena, sino que es un ecosistema que se constituye por muchas cadenas, tiene, a grandes rasgos les puedo decir, tiene tres cadenas en la red primaria y además permite construir blockchains personalizadas, en las cuales, bueno, se pueden generar, ya sea para aplicaciones específicas o para uso general, se pueden construir blockchains y personalizarlas tanto desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a qué máquina virtual se puede usar, bueno, un montón de variables a nivel tecnológico. Sí, ahí hay un paralelismo que incluso Pablo decía esto del def institucional, yo creo que también esas se pueden personalizar y si quieres ponerle KYC, puedes hacerlo. Perdón que te corté así, pero ahora sí, o sea, los dos ecosistemas son buenísimos, son muy interesantes, tanto para los devs como para los usuarios, así que ahora les dejo un minuto a cada uno para que cuenten acerca de sus proyectos o de los retos o los objetivos que tienen para este 2024. Un minuto a cada uno. Gracias. Vale, pues, yendo muy rápido, objetivos de Polygon para 2024 es intentar avanzar en la visión de Polygon 2.0, modelo de AppChains, un share security, básicamente un poco lo que intenta hacer Ethereum con EigenLayer. A nivel negocio, seguir avanzando, sobre todo, bueno, a nivel técnico también, dar privacidad a través de Polygon Myden, avanzar con nuestras AppChains, las llamadas CDK, para poder dar ese nivel de throughput necesario para que el resto de proyectos puedan saltar y después avanzar en nuestro ecosistema, ¿no? Con foco sobre todo a tokenización, que es una vertical muy fuerte para nosotros y también Loyalty, que ha sido la puerta de entrada para muchas empresas de Web3, con Starbucks, con Nike, con Lufthansa, con Utabuty, con Flipkart, pues, seguir avanzando también en ese onboarding de usuarios de Web3 a través de la parte de Loyalty. Excelente, bueno, de mi lado lo que les puedo adelantar de lo que se viene en el ecosistema de Avalanche, también estamos trabajando en muchas actualizaciones y mejoras a nivel de plataforma. Se está por avanzar una nueva base de datos que va a permitir, bueno, un procesamiento mucho más eficiente a nivel de la posibilidad de incluso reducir fees, de los fees que ya son bastante bajos dentro del ecosistema. Hay mejoras a nivel consenso también, bueno, hay muchas mejoras a nivel técnico que se van a implementar en los próximos meses. Y a nivel de, digamos, de lo que es ya más orientado a cuestión de negocios, bueno, la verdad que tenemos un montón de partnerships muy interesantes, tanto a nivel de lo que es DeFi, de protocolos DeFi que se están lanzando dentro del ecosistema con mucha variedad, mucha riqueza. Y lo mismo lo que comentabas, Romy, a nivel de DeFi institucional y ese tipo de aplicaciones, tenemos partnership con jugadores muy, muy grandes del ecosistema porque, bueno, también la infraestructura está muy, muy, muy orientada a ese tipo de aplicaciones. Es muy, muy, muy útil para eso. Así que creo que vamos a tener muchas noticias por ese lado, también por el lado de gaming. Y yo en lo personal, bueno, trabajando para el desarrollo a nivel de Latinoamérica del ecosistema que es mi foco principal. Bueno, perfecto. Me río porque el tiempo vuela, pero es todo muy interesante. Les agradezco un montón a los dos. Pablo, yo no te conocía. La verdad, es un placer. Voy a buscar más conferencias tuyas porque me gustó mucho como hablaste. Gracias, Leandro, por reemplazar de último momento a Andy. Le mandamos un beso. Y ahora sí los despido y le doy... ¡Suscríbete al canal!